Ahora tiene que hacer bien, ¿tá ahora qué voy a hablar? Bueno pues como veis no estoy en casa, ya he visto que estoy en Ibiza El azul del mar parece mentira, o sea... ¿Os tenéis escondido este sitio maravilloso? Esto está genial Vale, yo creo que me voy a quedar aquí ya todo el día Y aquí ya no me muevo Quiero utilizar en spray porque es mucho más cómodo su aplicación Y sobre todo, por ejemplo, si tenemos veillo en la piel Muchas veces incluso para los hombres es más molesto Te ofrece, que sea sobre todo transparente, como es este caso Te ofrece la facilidad de aplicación Independientemente de que protegen igual, porque el factor Tanto siendo en transparente como siendo en crema ¡Suscríbete al canal! Bueno, hemos venido en la lancha aquí a La Cala Vamos a comer aquí en un restaurante Y estamos flipando con lo bonito que es el agua tan 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 turquesa, tan azulita Yo me están dando ganas de bañarme, la verdad es que aquí no hace tanto frío Antes se hacía más aire cuando hemos llegado y sobre todo viniendo para acá Pero ahora se está súper a gusto Me voy a quitar el jersey porque me está sobrando ya Pero se está tan genial O sea, esto es increíble Es que mirad, el agua es... Yo creo que no se ve igual en la cámara que en persona Pero es súper bonito Me quiero quedar aquí a vivir, ¿puedo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me ha encantado Ya nos vamos del barco, vamos a coger ahora el transporte al hotel, vamos a ir a ducharnos y vamos a tener una sesión de maquillaje con Sonia Marina, que es una maquilladora española que a mí me encanta y que está con nosotros aquí en el viaje. Y después vamos a ir a cenar, así que ya vamos a dejar las maletas que vamos con ellas, las llevábamos en el barquito. La verdad es que ha estado súper chula la experiencia de estar en el barquito toda la tarde, ahora por la tarde ha hecho súper buen tiempo porque no hacía nada de aire. Bueno, lo veis, esta mañana hemos tenido la parte emocionante y luego por la tarde la parte más tranquilita del viaje. Nada, voy aquí, voy como separadísima del grupo, porque soy una tardona. Y bueno, estoy muy contenta porque me he podido poner un sombrero, porque yo soy muy cabezona, pero exageradamente cabezona en todos los sentidos, pero también en el literal. Y nunca me valen los sombreros. Y este es de H&M y sí que me vale. Y estoy muy feliz porque además me parece muy bonito. Todo se ha dicho. Y muy baratito. A lo mejor lo veis y no os parece que quede... No os parece que quede tan bien, pero a mí, yo estoy como muy contenta con mi sombrero. Bueno, ya estoy en la habitación, acabo de llegar. O sea, es como muy... A Samu le molaría mucho el rollito, yo creo. Pero bueno, este es el armario que es así como tipo visto, con cajoncitos así muy modernis. Ahí tengo el minibar. Aquí no hay escritorio, o sea, no hay un escritorio típico, no. Es bar, ¿vale? Es como una barrita de bar con un montón de alcohol. Y una cafeterita. La cama, que es así como muy modernas. Las bombillitas esas me encantan. Unas lampaditas. Aquí dentro está el baño, que es como tipo cristalera. Esa es una pedazo de deucha donde me voy a duchar ahora. Y bueno, el lavabo y esas cosas. Y yo. Está toda esta pared llena de espejos, que se me hace como un poco extraño. Pero bueno, tengo una super mega tele. Una tele enorme. Y no, tengo aquí un balconcito. Y ahí tengo vistas a la playita y al mar. Y estábamos en ese hotel. En este de aquí enfrente, el de Ushuaia. Y nos han cambiado a este, que es el Ushuaia Tower. Y tiene este tipo de decoración por toda la fachada. Gigante, así como flores gigantes. En plan enredadera. Y es súper bonito. Y nada, me voy a arreglar. Pero me voy a lo que es ducharme, vestirme, peinarme. Porque el maquillaje nos lo vamos a hacer con Sonia, como os he dicho antes. Con los productos de la nueva temporada, de la nueva colección de El Dibble. Así que, me voy a ducharme y esas cositas. Bueno, pues ya me he vestido. Me he peinado. Me he puesto mi pelo cortito. Me he hecho así como unas ondas súper despeinadas. O sea, en plan, despeinado a tope. Mira, ahí me estáis viendo... A ver, que lo hago fatal esto. Ahí. Ahí me estáis viendo vestida. Voy con unos vaqueros... Así que ya os vea. Voy con unos vaqueros blancos. Son de H&M, de estos de finturilla alta. Este body así nude. Camel, nude... Es que no es... Es como una mezcla entre nude y camel. Y esta blazer es todo de H&M hasta las sandalias. Porque las sandalias... Llevo este bolso... También de H&M. O sea, voy entera de H&M. Y luego voy estrenando ese colgante que veis ahí. De tres circulitos. En este de aquí... Pone Nona y Samu. En el segundo Hugo. Y en el tercero Eric. O sea, somos toda la familia ahí. Juntitos. Y es de... Sofiel. A ver si he cogido la llave. Sí. De 19... Ya llegamos. Y 18. Bienvenida. ¡Hola, papá! Aquí estamos. ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Milleta con azul! ¡No vale! ¡Eres de verdad que no estás de reina madre! ¡Mira! 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 ¡Mira, bebe! ¡Hala, ya no sin extensiones! Y con el pelo color. ¡Qué guay! ¡Sí, sí, bueno! ¡Puede cambiado! ¡Puede ella, eh! ¡Versátil! ¡Toma, aquí tienes otro! ¡Qué de cosas! Vale, pues este no consigo algo. Claro, esta es la maleta, ¿no? Que venía llena de cosas. Aunque igual no me falta porque hay aquí... No. ¡Qué guay! ¡Qué de cosas! Bueno, ¿estamos de favor? No. ¡Faltado! Hablábamos que en el 2014 ya recibió el premio de la Ojo, la mejor crema antiarruga. Y esta es la que decíamos que en el 2016 ha recibido un premio también por ser la mejor crema hidratante en comparación con otras cremas de alta gama. Está equiparada al mismo nivel. ¿Te voy a dejar que lo haga en el otro porque te va a encantar la experiencia? ¡Te va a encantar la experiencia! ¡No! ¿Cómo que no? Ha puesto cara de no. Sí. Totalmente. Bueno, ya me he maquillado. Me he puesto labios, ojos y mucha, mucha pestaña. Un poquito de brillito. Y ya estamos. Y nos vamos a cenar. ¿Dónde vamos a cenar? Aquí... Al restaurante este... Es del hotel, ¿no? El restaurante. Te regreso completo, Luzhuaya. Estamos en el hotel, Luzhuaya. Es muy chulo. Es que si ha dicho a mi chico, dice... ¡Aa! ¡Qué nivel, ¿no? ¿Qué nivel, Maribel? Claro, es que él lo conoce y yo... ¿El hotel del mundo? Chico, ya que soy... Del mundo. Del mundo. Lo dejamos en el del mundo, ya nos damos el lujo. Ya le hemos pillado, ya le hemos pillado. Este con... Mira, es... Es que es... Bueno, ya me llevo tacones. ¿Por qué tú no llevas tacones? Pero estas son muy monas. Este con María. Que María es una mamá motera. Esa soy yo. ¿Pero por qué no hay mamá motera? Porque voy en Vespa. Ah, una Vespita roja. Y voy a todos lados en mi Vespa. Y los te pega. ¿Sí? Sí, la Vespa. O sea, a lo mejor en otro tipo de moto no, pero la Vespa te pega. Sí. Es una moto así muy de niña, muy mona, ¿no? No, pero me da la vida la Vespa, ¿eh? Me da mucho tiempo. Y unas fotos súper bonitas. Y luego este, que es Estoreta. Hola. Y tiene una niña súper... Adorable. Y tiene que... Valentina, que tiene una Playroom revista, porque me encanta. Es súper bonita. No pasa nada. Y tiene... Y se ha hecho un canal hace poquito. Hace muy poquito. ¿Qué es? Un canal de YouTube. Pues lo voy a poner abajo. Estoreta. Se llama igual. Estoreta. Pues lo voy a poner abajo. Estoreta en todos los sitios. Entonces, las... Eso es lo práctico. Ceci. Ceci o... Rendón. Rendón. Ceci Rendón en Instagram. Y unas fotos también súper buenas. Es que cuida mogollón la estética de su Instagram, ¿eh? Doy fe. Doy fe que no lo he visto hoy. Un poco friki, un poco friki. Muy friki, muy friki. Pero tiene unas fotos súper, súper, súper bonitas. Y luego... Clara B. Marti. Hola. También tiene un perfil súper bonito. Yo os los pongo todos así. Y es que... Oye, mira qué guapo nos han dejado. Vamos a... Pero a Sonia le ha hecho un ojo y el otro se lo ha hecho ella. O sea... Buena alumna. Bueno. Y todo el problema que haga feo. Mañana ya se va a ir a la piscina. Sí, sí, sí. Mañana a las 8 estamos aquí dándolo todo en la piscina. Que es climatizada. Hay que aprovecharlo. Sí, sí. Venga, ahora nos vamos a disfrutar de la noche. A darlo todo. A darlo todo. Mami sin niños. Mira. Mira, Sonia me va a borrar el Aro Selfie. Vamos, pero ¿dónde te lo has comprado? Yo no quiero. A mí me dicen que me lo ganan en un viaje. Un viaje de vloggers, un viaje de youtubers, dijeron que las youtubers necesitan este puesto. Pero el Amazon es súper beato. Y entonces como niñas con un trozo que no hago. No se les puede enseñar nada. Las Kardashian. Las Kardashian. Buenos días. O sea, no soy persona directamente. Pero me ha alejado mucho venir al buffet porque es increíble. Es un buffet súper bonito y me he cogido mucha fruta, fruta con chocolate, jamón, queso. ¡Y trea! Para desayunar. Y zumitos que tienen un montón de zumitos. Y voy a morir. Normalmente cuando pido un colacao, que yo no tomo café, me traen el tipico vasito con el sobrecito este de colacao. Bueno, pues aquí estamos en Ibiza y no se hacen las cosas normales. Ni los buffets son normales tampoco. Y me han traído este maxi colacao tan mono con espuma y así cositas de chocolate por arriba. Es un café, es un honor. Es un colacao de Ibiza. Y me quiero desayunar aquí todos los días. Os voy a enseñar el buffet. Tenemos un DJ porque es Ibiza. Hay un carrito de 5Js, jamón, con un chico guapo cortando porque es Ibiza. Básicamente. Noria de chuches, palomitas, una fondue de chocolate. Mirad que monada, por favor. O sea, quiero este buffet en mi casa. Es súper, súper mono. Aquí hay quesos y yo sin saberlo. O sea, no me había dado cuenta que había quesos. Un mogollón de frutas. No había visto los quesos. Yo que soy cheese lover total. No había visto los quesos. You watch the world from the place beneath you. Pues ya se acaba. El viaje en Ibiza. Nos vemos a volver ya casita. Y nada, es que luego en el avión. Así que ya me despido aquí. En la piscina, en el mejor sitio. Y os mando un beso súper, súper, súper grande. Os dejo por aquí el último vídeo para que lo veáis si no habéis visto. Y aquí para que os suscribáis al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.